La cuarta edición del Festival de la Comunicación inició con el primer encuentro de egresados y egresadas en el auditorio principal de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. La actividad, organizada por la directora de la Escuela de Comunicación Elvira Lora y el Comité de Estudiantes, contó con la moderación del periodista Franklin Guerrero y la conducción de la egresada y profesora María Eugenia del Pozo. Lady González, Alina Flores, Orlando Jorge y Carmen Chigómez fueron los expositores del panel Comunicación Social para la Construcción de Políticas Públicas en la República Dominicana, espacio donde compartieron sus experiencias laborales en el área. Los gobiernos tienen que incentivar el emprendedurismo, los empleos, la educación. Por ejemplo, yo hablé de Sebastián Piñera y cuando don Franklin dijo lo de la continuidad del Estado, me acordé de que el éxito de Chile ha sido la continuidad del Estado. Por otra parte, Lady González, egresada y docente de Pucamayma, señaló que hace falta sangre nueva, mentalidad nueva en los puestos de poder en los medios de comunicación. Carmen Chigómez explicó los retos del comunicador social en el siglo XXI. Yo creo que no censurarse, no cohibirse, igual decir lo que debe decir, lo que toca decir, porque así no pierde su credibilidad, como persona y como profesional sobre todo, porque es parte de lo de ser un periodista y del compromiso ético que uno hace como profesional. Al finalizar la actividad, egresados y docentes compartieron un rato amigable, conversando qué han hecho tras salir de su alma mater.